Luego de los constantes colapsos de desagües provenientes de los buzones que transportan aguas hervidas hasta el río Piura, la municipalidad de Tamborande, a través de la gerencia de servicios comunales, reactivó la bomba número 2. Asimismo, han instalado momentáneamente una electrobomba de 4 pulgadas para evacuar aguas. El subgerente de agua y alcantarillado, Ingeniero Luis Encalada Chichón, manifestó que la electrobomba estacionaria se ha instalado transitoriamente a fin de evacuar las aguas hervidas a la laguna de oxidación hasta que entren en operación las dos electrobombas estacionarias que alimentan al tubo principal de 20 pulgadas que también llevan las aguas hacia la laguna de oxidación. Es por eso que se está visualizando una vez demasiada contaminación. Nosotros ya estamos trabajando en estos momentos, nos encontramos acá en la cámara 2, ya hemos iniciado nuestro mantenimiento, ya pueden haber nuestros dos motores eléctricos ya totalmente reparados, listos para ser instalados. El rebose de estas aguas hervidas que afecta a la población aledaña, como son los vecinos del barrio sur, viene generándose hace ocho años, debido a que la red no tiene el declive suficiente para evacuar dichas aguas. Insoportable, esto nunca ha pasado en barrio sur porque anterior existía un tubo de desfogue instalado acá por la calle Catacaus, a esa altura, al dren, pero por contaminaciones y lana, medidas de lana han tenido que taponearlo y eso es lo que ha motivado que el tubo de desagüe del barrio sur colaxen. Cabe resaltar, a esta ineficiencia se suma el actuar inescrupuloso de algunos vecinos que arrojan a los desagües desechos sólidos, como colchas, colchones e incluso animales muertos. Gracias. 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 Gracias.